¡Hola! Soy Alan Céspedes, tengo 20 años y estoy jugando al fútbol en el club Atlético Claypool. Bueno, Alan, queríamos agradecerte por brindarle este espacio a la Fundación y queríamos preguntarte cómo conociste a la institución. Yo antes jugaba al fútbol en Argentina de Quilmes y el coordinador del club había traído folletos, nos mostraba de los distintos cursos que hay acá para venir y bueno, entonces me interesó. Además estoy estudiando acá en la UAY y me dijeron que tenían una beca también con el tema del porcentaje para la cuota, así que decidí venir por eso. ¿Y qué actividad estás realizando dentro de ella hoy en día? Este es mi tercer año ya acá, ahora estoy con fotografía, ya antes había hecho otros cursos de portugués, inglés, estructura de fútbol infantil y juvenil. Bueno, ¿y qué balance podrías hacer de tu experiencia durante estos tres años acá dentro de la Fundación? No, la verdad que 100%. Es espectacular el trato que te dan acá y es muy recomendable. Yo se lo recomiendo a todos los chicos que juegan al fútbol, los que no juegan también, que son familiares, que puedan acercarse acá, preguntar y venir, que hay muchos cursos, muchas cosas para hacer acá. Bueno y por último, ¿qué importancia crees que tiene la educación dentro de la vida de un futbolista que se está formando? La educación es muy importante en todo sentido, desde lo responsable, la actitud, la forma de hablar, uno nunca sabe cuando aparecen oportunidades de irse afuera y bueno, los cursos de idioma son muy útiles para todos. Bueno, muchas gracias. No hay nada.